¿Estás lista para un cambio de imagen? Primero vamos a abrirla. Y pídanle a un adulto que corte un agujero justo aquí. ¿Qué? ¡No! ¡Yo no tengo nada listo todavía! ¡Oye! Dame estas decoraciones. Disculpa, pero tienes aún slime en esta escarcha. Como decoración, Sam sería increíble, ¿verdad? ¿Para qué es esto? ¡Es para la electricidad! Ahora, vamos a comer algunas galletas. ¡Ven! Primero haremos una pared doble con cartón y papel de espuma. Y ahora podemos insertar luces LED. ¡Ya entendí! ¡Ahora toma esto y esto! ¡Ay, Sammy! Nunca vamos a terminar esto. Vamos a colocar baterías en la parte posterior. ¿Llamaste a Sam el electricista? Voy a conectarlo. Espera. ¿Eh? ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Jeje! ¡Wow! ¡Nuestra pared está brillando! ¡Oye! ¿Quién apagó la luz? ¡Déjame salir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Susy! ¡Gracias! ¡Me encanta la forma en que quedó! ¡Esperemos que nuestra muñeca sea feliz! ¡Ahora mueve la pared hacia mí! ¡Más! ¡Más! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Sus! ¡Queda una luz más! ¡Espera! ¡Oh! 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 ¡No te preocupes! ¡Yo sé! ¡Solo sigue mi ejemplo! ¡Esa es mi sub! ¡Pero como que sí me acuerdo un poco, ¿sabes? ¿Por qué el techo es tan alto? Para que tengamos un segundo piso. ¡Ah! ¡Vamos a hacerlo más resistente! ¡Bam! 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 ¡Sammy, mira! ¡Vamos a hacer un arco iris con papel de espuma o foamy! ¡Lo voy a decorar con mis unicornios favoritos! ¿Eh? ¡Tierra llamando a Sammy! ¿Estás soñando despierto? ¡Estoy en el juego de nuevo! ¡Espera! ¡Te voy a mostrar cómo hacer nubes brillantes! ¡Hay que asegurarnos de que las luces pasen por los agujeros! ¡Ay! ¡Por favor, dame un poco! ¿No? ¡Ay! ¡Aunque sea una parte de atrás, nadie lo va a notar! ¡Ay! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Sammy, te ves muy bien con eso! Ahora tenemos nubes suaves y esponjosas. ¡Oh, oh! ¡Sam Magnifique está aquí para hacer lucha! ¡Oye! ¡Venga de reírte! ¿Soy una broma para ti? ¡Ya tengo! ¡Ja, ja! ¡Y toma esto! ¡Ya terminé! De hecho, el arte es relajante. Te lo dije, pero no has terminado de pintar esta pieza. ¡Ajá! Y ahora la mesa de té está lista. ¡Te diste una lámpara! ¡Wow! ¡Una entrega muy rápida! ¡Ponme a un lado! ¡El slime es la mejor decoración de todas! ¡Sammy, por favor! ¿Cómo me las voy a arreglar sin ti? Bueno, si soy demasiado guapo, entonces... ¡ponete ahí! Ah, ¿y qué es esto? ¡Puedes terminar esta silla rellena de frijoles! ¡No me lo agradezcas! ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¡Es increíble, ¿no? ¡Ay, tan acogedor! ¿Qué es esto? ¡Ay, por favor! ¡Es un conjunto de bolas lindas! ¡Una tendencia de toda la vida! ¡Eso suena como otro de los chistes de Sam! Como sea, nuestra silla rellena de frijoles quedó muy bien. ¡Impresionante, Susy! ¡Te tengo un regalo! ¡Aquí hay una dona para ti! ¡Oye! ¡No es comestible, eh! ¡Sí! ¡Voy a hacer la mejor otomana de donas del mundo! ¡El ingrediente principal! ¡Mi gaja de pan! ¡Aquí vamos! ¡Oh, sí! Muy bien, la otomana quedó muy linda. ¡Buen trabajo, Sammy! Podemos invitar a amigos para estrenar la casa. ¡Auch, Sammy! ¡Alea de almohada, sí! ¡Ay, espere, señor! ¿Trajiste algún regalo? Muy bien. Una zapatilla como regalo y la segunda es gratis. Y aquí está mi regalo para ti. ¡Ah, qué linda! Ahora voy a pintar los estantes. Vamos a unirlos a la pared. Y pon mi foto, por favor. ¡Ay, es muy grande! ¡Te equivoqué! Entonces vamos a hacer los cuadros nosotros. ¿Puedo ponerme como parte de la decoración? ¡Es broma! ¡Ay, quedan muy bien en la habitación! ¡Oye, Sara! ¿Puedo pasar? ¡Milady, tu príncipe está en camino! ¡Ups! ¡Ese fue un accidente! ¡Lo siento! ¡Por eso debiste haber esperado a las escaleras! ¡Y you wish! ¡Se ven increíbles! Solo necesitamos una cuerda. Muy bien. Ahora ambos pueden subir de forma segura. ¡Sí! ¡Vamos! Oye, ¿a dónde las llevas? Oye, devuélvemelas. ¿Y yo qué? ¡Aquí hay un refrigerio reconciliador! ¡Uy, se ve delicioso! Sammy, ¿por qué esta última pieza no está pintada? ¡Ups! ¡Sí! ¡Se me olvidó por completo! ¡Ay, esta cabeza de slime! Está bien. Vamos a pintarla juntos. Amigos, pídanle a sus amigos que vengan. ¡Uy! ¡Impresionante! ¡Hagamos unos saltos de prueba! ¡Excelente! ¡Pasó la prueba! Esta etiqueta es una marca de calidad. Ahora hagamos una mesita de noche. ¡Ay, Susie! ¡Apenas pude encontrar estas migajas! ¡Justo a tiempo! Vamos a pegarlas al lugar correcto. ¡Uh! ¡La nueva decoración acaba de llegar! A continuación, vamos a hacer... ¿Qué es esto? ¿Un triple? ¡Ups! ¿No es un aro de baloncesto? ¡Y ese no es un vestidor! ¡Eso quisieras! Es una cortina de cama llamada docela. Va por encima de la cama. ¡Lumus! Aquí viene la luz. Sammy, ahora necesito tu ayuda. ¡Guau! ¡Yo también puedo crear nubes! ¡Toma su... te toca! Solo faltan unas cuantas puntadas. Y la almohada está lista. ¡Qué suave! También vamos a hacer una lámpara de noche para leer antes de dormir. ¡Guau! ¡Qué hermosa! Vamos a agregar el aroma de jazmín y... ¿Pachuli? ¿Qué es eso? Será mejor que solo tomemos la tapa y la convirtamos en una acogedora maceta. ¡Y debería tener musgo rosa! ¡Es el más nutritivo! Muy bien, la decoración está lista. Oye, es solo para unicornios. ¡Ah! Entonces, ¿alguien me va a ayudar con el cambio de imagen? Amigos, sigan nuestro ejemplo. Hagamos una linda pijama para la muñeca. ¡Y una divertida máscara para dormir de unicornio! Pongamos un par de alas decorativas. ¡Chop, chop! ¡Corre a tu nuevo hogar, niña! ¡Eso está mucho mejor! ¡Date prisa y entra! ¡Wiii! ¡Es tan grande! ¡Yay! ¡Uf! ¡Ay! ¡Es tan suave! ¡Ay! ¡Se ve delicioso! ¡Jejeje! ¡Uy! ¡Aquí voy! ¡Guau! ¡Tiene plumas! ¡Ay! ¡Delicioso! ¡Ay! ¡Ay! ¡C years! ¡Ay! Hola a todos. Como ya saben, Sam no es bueno como agente de bienes raíces. Oye, ¿por qué estás diciendo eso, Sue? Veamos qué tipo de constructor resultará ser. De hecho, vengo de la dinastía más famosa de constructores del Tibidabo. ¿Sabes qué? Es muy interesante. Hemos construido muchas cosas, pero por alguna razón nunca había oído hablar de eso antes. ¿Esto va aquí? Y la razón es porque soy muy modesto. No quería presumir, ¿ya sabes? Y esa es otra cosa que aprendo sobre ti hoy, Sammy. Ahora es el momento de un pequeño truco. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Voilá! Eh, ¿tú, la artesana, eres tú? Claro. Aquí hay una carta para ti de cierto slime atractivo. Por favor, tómala. Me pregunto qué podrá ser. ¡Ah! ¡Wow! Son las texturas que faltaban. Ajá, hábilmente talladas por mí. Y es bastante evidente, Sammy. Hay mucho rosa por aquí. Bueno, dado que esta es la casa de Sam, debería ser visible desde lejos. ¿La casa de Sam? Oye, yo también participo en esta construcción. La, 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 la. Ah, sí, claro. Entonces tú puedes elegir la decoración interior. Ah, ¿de verdad? Bueno, eso me gusta. Vamos. Bueno, Sammy, ¿qué opinas? ¿A las muñecas les gusta este diseño de interiores? ¡Tranquilízate! ¡Tengo esto! ¡Surgió algo más! ¿Qué vas a...? ¡Auch! ¡Wow! ¿Para qué es esto? Bueno, resulta que también prometí amueblar la casa, pero no te preocupes. ¡Prepare las piezas! Ah, sí, ¿eh? Bueno, tienes suerte porque me encanta trabajar con muebles miniatura. Hagamos los bordes de esta pieza mejor. Ah, sí. Excelente. Por cierto, también podrías hacer algo al menos. Y lo estoy haciendo. Vamos, no te distraigas, ya verás. Ay, qué misterioso. Bueno, el colchón está en su lugar. Y nuestra cama combina perfectamente con el color de las paredes. Sabes que tengo muchos alter egos, ¿verdad? Este es el regalo de Sam, el slime cama. ¡Wow, Sammy! Son tan bonitos, ¿verdad, amigos? Si están de acuerdo, denos un like. ¿Y estabas preocupada de que yo fuera un timador? Bueno, nuestra hermosa habitación no puede prescindir de un tocador. Vamos a ponerlo aquí. ¡Uy, se ve increíble! ¿Qué más pueden hacer tus alter egos? ¡Vamos! ¡Mira esto! Sammy, el carpintero, ha hecho todo lo posible para hacer este amplio armario. Es espectacular, pero Sue, la carpintera, quiere agregar un poco más. Bueno, ahora todo quedará bien aquí. Para mí, la cocina es el lugar más acogedor de cualquier casa. Vamos a hacerla funcional. Vamos a juntar las piezas de la puerta del horno con un cable para que se pueda abrir y cerrar. ¡Uy, por San Burundango! ¡Sue, eres un genio de la ingeniería! ¿Y por qué hay tanta sorpresa en tu voz? Bajo el mismo principio, haremos una puerta de gabinete. Todo es simple. Entiendo que este mueble es angular por una razón. Sí, va a haber un fregadero aquí. Tan pronto como descubra cómo instalarlo. ¿Acaso has llamado a un pantanero? Haré todo por ti en poco tiempo. ¡Ajá! Y el trabajo está terminado, señorina. ¡Ajá! Tú y yo somos un equipo de ensueño. Mira cómo instalé cuidadosamente la estufa. Vamos a terminar este mueble con una buena decoración. Creo que hemos trabajado muy bien. Lo principal aquí es tomar todas las medidas correctamente. Y este mueble con estantes se verá increíble en esta pared. ¡Ay, cuántos dulces se pueden almacenar ahí! ¡Susy! ¡Aquí vengo! ¡Guau! ¡Eso es adorable! Y la mesa se puede poner, por ejemplo... ¡Ay, casi se nos olvida! ¡La nevera! Sí, sin ella no puede haber cocina. Aquí vamos. Bueno, creo que lo hicimos muy bien. Ahora tenemos que terminar de colocar las paredes aquí. Y por supuesto, de este lado también. Y aquí está el barandal. La seguridad es lo principal, ¿sabes? Presionen like si están de acuerdo. ¿Y por qué este no tiene puerta? Así está mejor. Ahora sí está muy bien y muy útil. ¿Ah? ¿Escuchaste eso? ¡Debe ser nuestro techo! ¡Ah, déjame ayudar! ¡Mira! ¡Va a haber un techo más! Lo tengo. Solo un poco más y todo estará en su lugar. ¡Excelente! ¡Misión cumplida! Ahora ese es un look completamente diferente. Voy a agregar solo un detalle. ¡Pap! Puedo ver cómo los inquilinos tomarán café aquí por la mañana y té por la tarde. Hablando de inquilinos, Susy, no puedo entender cómo van a llegar las muñecas a la parte superior. ¿Por aire o algo así? Por supuesto que no. Te voy a mostrar algo. Nunca antes habíamos hecho una escalera como esta. Este es el primer escalón. Haremos el resto igual a este. Y cada escalón será de diferente color. Ahora solo haré un borde con buen terminado. ¡Quedó perfecto! ¡En realidad no, Susy! ¡Perfecto! Es cuando queda así. ¿Eh? ¿Qué? ¡Wow! ¡Buena jugada, Sammy! Esto es genial, ¿verdad, amigos? Muy bien. Vamos a contar cuántos escalones habrá. ¡Jeje! Yo conté once. ¿Y ustedes? ¡Auch! Muy bien. Los escalones no pueden existir sin la barandilla perfecta. Vamos a usar algo de magia. ¡Y el toque final! ¡Oye, abre paso! Una escalera digna de las mejores muñecas. Es hora de invitarlas a su nuevo hogar. Todos estén atentos. Por aquí, por favor, señoritas. Sammy, la gente siempre cumple su palabra. Ya lo veremos. ¿Dónde está la casa? ¿Están listas? ¡Susan, muéstrala! ¡Voilá! ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué bonito balcón! Y yo siempre había querido un docel como este. Ay, gracias, señora gente. Le diremos a nuestras amigas que vengan solo contigo. ¿Les gustaría una foto para recordar el primer día en su nuevo hogar? ¡Pero por supuesto! ¡Qué buena idea! Acérquense y ahora digan Slick Slime. ¡Bip, bip! Cuidado, voy en reversa. Con cuidado, me estoy estacionando. Perfecto. ¡Guau, qué canasta tan pesada! ¡Ay, tengo que tener cuidado con las escaleras! ¡Pap, pap, pap! Me encantan todos estos colores. Y el barandal es simplemente impresionante. Y el último escalón. Entonces debería empezar con la cocina. Veamos qué tenemos por aquí. Una cacerola. Va justo aquí en la estufa. Y aquí viene otra. Y este es un lugar para los utensilios de cocina. En la rejilla colocaremos platos y tazones. ¡Ay, está quedando increíble! Moverme siempre me da hambre. Debería cocinar algo. ¡Oh! Hasta ahora la nevera está completamente vacía, pero una carrera rápida. La tienda arreglará eso fácilmente. Ahora cocinemos rápidamente un delicioso estofado con verduras. ¡Ay! ¡Ay, huele increíble! Bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí? ¡Vaya! ¡Cuántos atuendos increíbles! Encontramos un lugar para ellos. Para que este hermoso vestido no se arrugue, lo vamos a colgar con cuidado en un gancho. Ahora lo pondremos justo aquí. ¡Excelente! ¡Qué agradable tener un armario tan espacioso! Todo cabe aquí y aún más. Esto debería estar en un cajón. ¡Pap! ¡Y pap! La vista desde aquí es simplemente magnífica, pero el balcón está un poco vacío. Una maceta con una planta lo arreglará. Agreguemos un poco de agua. ¡Guau! Esto es lo que sucede cuando un balcón está de lado soleado. Aplicarse maquillaje aquí frente al espejo todas las mañanas es un simple placer. Esta pared claramente carece de decoración acogedora. Las fotos favoritas o simplemente hermosas podrían funcionar. Vamos a colgarlas un poco asimétricamente. Para mí, así es lo mejor. Bueno, ¿qué cama tan cómoda con un colchón suave? Tengo ganas de tomar una siesta. Todavía no he tenido tiempo de ver todo. ¡Oh, qué maravilloso mini jardín! ¿Qué más se necesita para la felicidad? Es bueno estar en casa. Creo que lo hicimos muy bien. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué tal un pequeño recorrido por la habitación? ¡Vamos! 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 ¡Sami! 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 ¡Gritaste muy fuerte! Creo que te oías hasta la calle. ¿Así que todo esto solo fue un sueño? ¡Ay! ¡Tú estabas ahí y eras Moana y tenías una casa preciosa! Y entonces vino Tekka y lo arruinó todo. ¿Una casa para Moana? ¡Interesante! Al menos podríamos intentarlo, ¿no? ¿Cómo? ¿Hablas en serio? ¡Oye! ¡Espérame! ¡Y así! ¡Ah! ¡Hola, amigos! Entonces, ¿ya aparece la casa de Moana? ¡Estás bromeando, Susan! ¡Necesitamos construcción! ¡En serio! ¡Ay, Sammy! Primero decidamos el tamaño de la casa. ¡En serio! ¡Tenemos que ir a lo grande! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Bastará con esto? ¡Perfecto! ¡Un like para su por su ingenio! Lo más importante para cualquier casa son los cimientos. Los cubriremos con pegamento Mod Podge... ¡Y luego a pintar! ¡Woohoo! ¡Oye! ¡El pegamento debe secarse primero! ¡Oh! ¡Y pío! ¡Oye, mira! ¿Alguien se las arregló para pintar todo aquí? ¡Pero yo quería hacerlo! ¡Pobre Sammy! ¡Hay que hacer el suelo! En la casa de Moana debe ser de madera. Por eso hay que modificar estas tiras de Foamy. Con mucho cuidado. ¡A ese ritmo terminaremos nuestra casa en unos 800 años! ¿Qué? ¡Entonces lo de la pintura también fuiste tú! ¡Oh, guau! ¡Muchas gracias! Ahora podemos pegar las tablas al suelo. ¡Ay, pero qué gran ayudante tengo hoy! ¡Recordó hacer las piezas para los cortes! ¿Eh? ¿Y qué hay de mí? ¡Ella me va a opacar en este canal con su ayuda! ¡Eso nunca va a pasar! ¡Susana, en serio! ¡De verdad quiero ayudarte! ¡Muy bien! ¡Ay, te voy a mostrar cómo es un verdadero asistente! Este suelo de tablas se verá mejor si lo hacemos parecer viejo. ¡Ajá! ¡Ay, ya no puedo más! ¡Lo hiciste muy bien, Sammy! Yo me encargo desde aquí. Amigos, recuerden que para esto es mejor trabajar con cerdas secas. El suelo de nuestra casa está terminado. ¡Sigamos con las paredes! ¡Hice un boceto! ¡Uy, déjame verlo! Ah, ¿y qué es esto? Este es el antiguo panteón griego. Un monumento, ya sabes. ¿Y? ¡Columnas! ¡Nuestra casa necesita columnas! ¡Qué genial idea! Pero los antiguos griegos las hacían de concreto y nosotros las haremos de tapones de corcho. Simplemente pegaremos unos tapones así y luego los pintaremos. Además, pondremos adornos por aquí y por allá. ¿Qué te parece, Sammy? ¡Ay, estoy asombrado! ¡Mira, yo también hice uno! ¿Eh? ¿Ella hizo dos? ¿Qué? ¿Cómo pudiste hacer todo? Ella no pierde el tiempo platicando como nosotros. Y ahora necesitamos unas vigas para unir las columnas. ¿Estas? ¿Qué fue eso? ¿Eh? ¡Dámelas! ¡Podemos hacerlo solos, sin ayudantes! ¡Sammy! ¡Ella quería ayudar! Ve a disculparte, por favor. ¡Ay, bien! Lo siento. ¿Qué? ¡Cómo? ¡Ay, mírala! Bueno, las vigas están casi listas. ¿Y ahora qué? Las atamos para hacer una balsa y luego navegaremos para salvar a Tefiti. ¡Me encanta la idea de atarlas! Primero, aseguraremos las vigas en las esquinas. Y ahora las pegamos a las columnas. ¡Uy! Sí, a mí también me gusta. Solo nos queda elegir el techo. ¡Zu! ¡Zu-zi! ¡Mira lo que pesqué! ¡Guau! ¿Y qué tiene dentro? Vamos a ver... ¿Qué es? ¡Ah! ¡No lo puedo! ¡El boceto de nuestro tejado! ¡Vanos a la obra! ¡Ja, ja! Solo falta cubrir todo el techo con pintura acrílica. Vamos a utilizar el color ocre. ¡Yo también quiero hacerlo! ¡Yu-hu! ¡Gracias por tu ayuda, amiguita! ¡Ah! ¿Y qué es eso de ahí? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy el asistente principal en este canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Zamie, esto es increíble! ¡Ja, ja! ¡Uh, este K! ¡Es como en mi sueño! Pensé que en tu sueño eras temerario y no un slime miedoso. ¿Me estás llamando cobarde? ¡No tengo miedo de nada! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Sí, Sammy, definitivamente eres el slime más valiente del mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ahora te burlas de mí, eh! ¡Entonces termina todo esto por tu cuenta! ¡Ay, qué maduro! Amigos, suscríbanse a nuestro canal, por favor. Eso animará a Sammy. ¡Oye, Sammy! ¡Mira esta alfombra! Muy bien, voy a tejer una cesta para los cocos yo sola. ¿Qué? ¿Hablas en serio, Sue? Pues claro. ¿Recuerdas cuánto significaban los cocos para la gente de Moana? Harás la red con sus fibras. Su agua tú beberás. El fuego harás con sus palmas. Su carne te comerás. ¡El coco rega! ¡Auch! ¿Qué fue eso? ¡Un coco! Y ahora tenemos estas dos cestas muy lindas. Y yo estoy dispuesto a donar mi concha más bonita para esta manualidad. ¡Ah, casi lo olvido! Tengo una caja mágica. Vamos a frotarla y... ¡Tarán! Siempre sabe lo que necesito. Pongamos esto en el tejado de la casa. ¡Caja mágica, eh! Vamos, te estoy frotando y ahora quiero caramelos. ¡Ay, no funciona, Sue! No necesitas caramelos, Sammy. Necesitas terminar la manualidad más rápido. Incluso la caja mágica lo sabe. Vamos a añadir algunas hermosas hojas de diferentes plantas aquí como decoración. Y por supuesto, algunas fragantes flores tropicales. ¡Huele tan bien! ¡Chau! ¡Uy, Sammy! Y finalmente, nuestra casa de Moana está lista. Solo nos falta... ¿Qué? ¿Qué más necesitas? ¡Hay que jugar con la casa! No hay casa de Moana sin Moana, ¿verdad? ¡Que empiece la transformación! Empezaremos por cambiar tu peinado. Las trenzas no servirán. ¡Ay, estos risos son tan rebeldes! Una plancha podría ayudarnos, tal vez. ¡Monsieur Magnifique te ha oído! Me refería a una plancha de pelo. ¡Perdón! Aquí viene, mademoiselle. ¡Oh, merci! Vamos a darle una oportunidad. ¡Ajá! ¡Oh! Ahora estás tan linda. Los shorts azules no van para nada con el estilo de Moana. Yo sugiero blancos. Y como diga, señor experto en moda. ¿Y qué hay del maquillaje, Monsieur Magnifique? Para una disco diva, sí. Para la princesa de las islas, no. De acuerdo. Dibujémosle una nueva cara. Por cierto, a menudo creamos nuevas imágenes para nuestras muñecas. Explore nuestro canal para ver esos videos. Ay, me encanta dibujar ojos nuevos con lápices o pinturas. No importa. ¿Y te parece que esta chica tan guapa se parece a Moana? ¡Ay, veamos! Bueno, bueno, bueno. Hay un cierto parecido, pero algo falta. ¿Qué más será? ¡Ah, ya sé! Estás hablando de olas y arena. No, pronto lo verás. Muy bien. La vestiré entonces. Y empecemos con la falda. Tenemos que hacer el borde así que sacamos unos hilos. No es nada difícil. Ahora doblamos la tela por la mitad para que la falda tenga capas. ¡Vamos, arcilla boba! ¡Moldéate ya! ¿Zomi, qué estás haciendo? ¡No me distraigas, Sue! ¡Oh, qué misterioso! Y acabo de terminar con el patrón. Ya está. Probemos la falda. ¡Genial! Ahora te voy a pintar. Quédate ahí y no te muevas. ¿Escuchaste? Un poco más y nuestra princesita estará lista. Quiero darte un collar de caparazones. ¡Sammy, ¿dónde estás? Mira qué linda quedó nuestra moana. ¡Defénganse, pequeños bribones! ¡Oh, guau! Así que esto es en lo que estabas trabajando. Los esculpí, luego los pinté, luego los atrapé. Mientras Sam se recupera, vamos a echar otro vistazo a nuestra manualidad. ¡Defénganse, pequeños bribones! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No te acuerdas! Ay, Sammy, esa es la línea de la canción. Después de eso, TK obtiene el corazón del océano, se convierte en Tefiti y todo empieza a florecer. Fin. Me confundí. ¿Les gustó nuestro video, amigos? Pues denos un like. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Pronto los sorprenderemos con nuevas manualidades. ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos, chicos! ¡Cuídense! No abras los ojos todavía. Un paso más y... ¡Tarán! ¿Qué te parece tu nueva casa? ¿Eh? Ay, Sammy, te aseguro que estoy feliz, pero... ¡Lo sabía! No es tu estilo, ¿verdad? Oye, Sammy, no te enojes. Es fácil de arreglar. ¿De verdad? Por supuesto, pero voy a necesitar tu ayuda. Vamos. Hola, chicos. ¿Qué les parece otra manualidad de Princesa Disney? Hoy vamos a utilizar un montón de papel foamy y cartón para construir una casa en miniatura. ¡Para Bella! ¡Una belleza de la Bella y la bestia! Por cierto, ¿han visto nuestros otros videos de Disney? Pueden encontrarlos en nuestro canal. Les recomiendo mucho que los vean. Francamente, la historia de Bella me inspira mucho. Estaba dispuesta a sacrificar su propia vida para salvarla de su padre. Y yo, estoy dispuesto a sacrificar mi mejor papel de colores para la manualidad. Estas tiras se ven muy bien. Tienes buen gusto. Sí, ya debería saber que mis consejos siempre son útiles. Así que la base está lista. Vamos a pasar a las paredes. Aquí tienes esto. Creo que puede ser útil, Sue. Sammy, se ve fabulosa. Una ventana de estilo francés tan bonita. Pero así se ve mucho mejor. Aunque la verdadera belleza se esconde en el interior. Bella lo sabía y convirtió a la bestia en un príncipe. ¿De verdad? ¡Me asustaste, pequeño bromista! Puedo convertir tu miedo en alegría con un ligero wash. ¿Y qué te parece? Está bonito, pero no me vuelvas a asustar. Y también puedo hacer un wash. Es increíble, ¿verdad? Eres una verdadera washer, Sue. Y te alegrará saber que tendremos más de un piso. No puedo esperar a ver el resultado. Una vez más, empezaremos con el piso. No entiendo, Sue. No construimos una pared central ahí por el balcón. Pero va a ser frío vivir sin una pared. No te adelantes, Sammy. Estamos a punto de hacer algo interesante. Tengan cuidado con el cúter, chicos. Así. Pidan ayuda a un adulto, chicos. Para que el segundo piso se ajuste al estilo, vamos a añadir algunos detalles. ¿Y si añadimos plumas o pedería o cintas? Sammy, en lugar de estar perdiendo el tiempo, podrías pegar las otras paredes. ¿Sabías? Además, todo lo que enumeraste no es el estilo de Bella. Ella prefiere algo sencillo, pero elegante. Resulta ser mucho más difícil, así que te recomiendo totalmente que procedas. ¡Qué slime más ocurrente! Está quedando muy bien, ¿verdad? Miren esto, chicos. ¡Qué bonito! Y esto va aquí. ¡Zu, mira! ¿Notas algo nuevo en mí? ¡Crecí! Solo por un momento. ¿Estás bien? Ten cuidado la próxima vez. Siempre lo tengo. Y estoy armando con creatividad. Está claro que a estas columnas les falta algo de color. Y aquí viene la segunda. ¡Sí, soy tan bueno! ¡Uy, es tan bonito! Solo déjame añadir un pequeño detalle. ¡Claro, Sue! Los dos tenemos un gusto perfecto. Por cierto, esta es una de las razones por las que necesitas una amiga. Para estar a tu lado. Para ayudarte si lo necesitas. O para decir si tu nueva corona te queda bien. ¡Ay, Sammy! Muchas gracias por este barandal. ¡Cuidado! Los techos locos están llegando. Y parece que les gusta el oro. Bueno, creo que te quedaron muy bien. Presionen me gusta si están de acuerdo, chicos. No le diría que no a vivir en un castillo así si fuera real. ¡Pero lo es! Busca Chantou de Chambaud en Francia. ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Es increíble! ¡Nuestra versión no es tan grande, pero definitivamente habrá suficiente espacio para Bella! ¡Volveremos enseguida! Y ustedes, chicos, tienen tiempo para suscribirse. Fabul ancestral, sueño hecho verdad, belleza y fealdad, juntos hallarán más que una amistad. ¡Me suena familiar! ¿Tú, qué fue eso? ¡Ah! ¿En serio? ¿No la reconociste? Es la canción principal de La Bella y la Bestia que ganó el Oscar a la Mejor Canción Original. ¿En serio? Pensé que solo una película seria de Hollywood podía ganarlo. ¡Ah, no! Las películas de Disney ganan el Oscar muy a menudo. Por nombrar algunas, La Sirenita, Aladín, El Rey León... Sue, tengo algunos asuntos que hacer. ¿Podrías seguir sin mí, por favor? ¡Miren nada más a este slime tan ocupado! Y el último toque. ¡Listo! Este es un lugar perfecto para la chimenea. Se ve un poco incompleto. ¿Qué más podemos añadir aquí? ¿Qué te parece mi nuevo estilo? Eso es exactamente lo que necesitábamos. No puedo creer que no se me haya ocurrido a mí sola. Tienes mucha suerte de tenerme. Tengo tantas ideas. Tienes razón. Esto es mucho mejor ahora. ¡Oh, me imagino a Bella y a su príncipe sentados aquí tomando chocolate caliente en los días fríos de invierno! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Pero para que esta fantasía se haga realidad, necesitan algo para sentarse! ¡Ya está! Y aquí está la segunda. ¡Sí! ¡Me encargaré de la mesa de centro! ¡Uy! Se verá muy bien en este suave y esponjoso tapete. ¡Bien! ¡Déjame a mí! ¡Listo! ¡Impresionante! Vamos a pasar al segundo piso. ¡Oh, sí! ¿Y si colocamos una cocina por aquí? ¡Sammy, qué gracioso es lo que dices! ¿Una cocina arriba? Además, ¿no te acuerdas de esos simpáticos sirvientes de las películas? Ellos se encargarán de todas las tareas de la casa. Imaginemos que viven en algún lugar de este castillo. ¡Oh, y yo también quisiera tener sirvientes! Comería pasteles todos los días y nunca haría una limpieza de primavera. ¿Y no te aburrirías muy pronto con un menú así? Muy bien. La magnífica habitación de Bella necesita una cama king size, con almohadas esponjosas y buena ropa de cama. ¡Ah, ya sé lo que deberíamos añadir! ¡Estos son encantadores! De hecho, hay un personaje que no dijo una palabra durante toda la película, siendo extremadamente importante para la historia. ¡Ah, yo sé, yo sé! ¡Ay, ¿te importa, Sue? ¡Claro que no! ¡Es la rosa! Así es. Y ella tiene una habitación separada en el castillo. Hablando de flores... ¿Por qué no añadimos más aquí? Y por acá... ¡Zoo! ¡La casa me quedó muy bien! ¡Quiero examinar cada detalle! ¡Ah! Sammy, estás bloqueando la vista y nuestros amigos no pueden ver nada. ¡Ay, chicos! ¡Lo siento mucho! ¡Vamos a verlo juntos! ¡Jeje! ¡Vamos a verlo juntos! Su, creo que es hora de presentar la casa a su nueva dueña. Sí, vamos, invita a Bella a entrar. Pase aquí, señorita princesa. Bueno, ¿y qué opinas de esto? ¿Te gusta? Oh, Sammy, es justo lo que necesitaba. ¿Cómo te las arreglaste para construir la casa de mis sueños? ¡Ay, excelente! ¡Estoy tan feliz! ¡Ven, te voy a mostrar el segundo piso! ¡Oh, estoy tan feliz! ¡Estoy tan emocionada! Oye, Sammy, no te olvides de despedirte de nuestros espectadores. ¡Ah, sí! Chicos, si les gustó nuestra manualidad de hoy tanto como a mí, presionen me gusta. No olviden darle al botón de la campana para no perderse nuestro próximo video. Y suscríbanse a nuestro canal, por supuesto. Hola, chicos. ¿Están listos para seguirnos mucho más allá? ¿Está aquí? Ay, pensé que era Elsa. Siento decepcionarte, Sammy, pero primero vamos a construir una casa para ella. Y luego ella aparecerá sola, ¿no? Exactamente. Ya hicimos casas para Elsa antes, y esta vez vamos a crear algo absolutamente nuevo. Miren este diseño de ensueño. Sammy eligió las texturas él solo. Y aquí está la primera pieza para el mobiliario. Su, tu turno. Oye, Sammy, ¿por qué decidiste empezar con los muebles menos obvios? ¿Por qué no? Creo que es lo más importante de mi dormitorio. ¡Cuidado, Susan! Bueno, Elsa realmente necesita esto. Tiene muchos trajes fascinantes, especialmente en la segunda película. ¡Ay! Al final me enamoré de su vestido blanco. Chicos, ¿están de acuerdo? Entonces presionen me gusta. Sí, el atuendo de Elsa como el quinto espíritu es increíble. Pero para mí nada supera a su icónico vestido azul de la primera película de Frozen. Chicos, ¿saben lo que estamos haciendo justo ahora? Es un vestuario para nuestra reina de Disney. Aunque no hayan sido capaces de adivinarlo, Sammy ya lo dijo de todas formas. Aunque es un gran armario. ¡Ay! Tantos vestidos pueden caber aquí. ¡Qué envidia! Su, solo tienes que pedirlo y te haré un armario perfecto para ti también. ¡Ay, gracias, Sammy! ¿Puedo añadir algunas ideas de diseño a esta pieza? ¡Claro! Y de nada, Su. Confío en tu gusto. Sí, nuestros gustos en diseño son los mismos. ¡Casi! Pero esta vez coincidimos perfectamente. ¡La parte delantera queda increíble! Y terminamos el armario con la tapa. Porque si no, alguien podría robar los trajes de Elsa. ¿Un pájaro? ¡Oh, ya sé! ¡Un espíritu del fuego! Sí, era muy curioso y travieso en la película. Y esta es la base del lugar de trabajo de Elsa. Las reinas tienen muchas tareas que hacer. ¡Ay! Yo que pensaba que ser una reina era muy divertido. Aunque la verdad es que duele. La manualidad tampoco es tan fácil. Pero te encanta. Eres demasiado duro contigo mismo. ¡Ay! ¿Qué se esconde aquí? ¡Oye! ¡No puede ver nada! Elsa también debería poder tener secretos. Miren estas elegantes patas de la mesa. Una y dos. Vamos a colocarla dentro de la casa. Creo que queda mejor por aquí. Y este será un estante para algunas cosas de la reina. ¡Ay! Espero que le guste. Cien por ciento le gustará. Chicos, intenten adivinar qué vamos a colocar aquí. ¡Por San Burundango! ¿Habrá un estante más? En realidad, hemos hecho tantas cosas que todo no cabe en un solo estante. A Elsa le gusta leer libros, así que hice la mitad de una lámpara de escritorio para ella. Y yo hice la otra mitad. Vamos a ponerlas juntas. Estoy seguro de que el espíritu misterioso se conectará conmigo esta vez. ¡Eso espero! Por cierto, la lámpara es preciosa. Ahora este lugar de trabajo se ve más cómodo, ¿verdad? Y es el momento de llevar todo lo que hemos preparado. ¡Es mi momento de brillar! Toma esto. ¡Guau! ¡Cuánta atención al detalle, Sammy! ¡Chicos, pueden poner este video en pausa para verlo mejor! ¡Libra soy! ¡Libra soy! ¡Libertad sin vuelta atrás! ¡Ay, chicos! Tengan un poco de paciencia y verán cómo te hacen más decoración. ¡Sami me dio esto y se fue corriendo! ¿Y ahora qué hago con él? ¡Qué gran misterio! ¡Susan! ¡Cuando te despiertes, debes darme galletas! ¡Ah, sí! ¡Esto es lo que necesito! ¡Cuánta puntualidad, Sammy! ¡Oye, eso no es justo! ¡Me esforcé mucho en hipnotizarte! Hiciste algo aún mejor. Podemos hacer una silla cómoda para Elsa. ¡No es una mala idea! Ser el quinto espíritu es un trabajo bastante duro. Pero ella tiene espíritus del bosque encantado. Ellos la ayudan. ¡Ay, no! ¡Los gigantes de la Tierra van a destruir todo! ¡Vamos a salvar lo que podamos! No te preocupes, Sammy. Los gigantes de la Tierra no podrán entrar en esta pequeña casa. Y este es nuestro cómodo sillón. Espero que a la reina de las nieves le gusten nuestros diseños. ¡Seguro que sí! Elsa es de mente abierta. Y a Ana también. No te olvides de nuestra nueva reina de Arendelle. Haremos un sofá perfecto para que dos hermanas se sienten y platiquen. ¡Me gustaría tanto ver su reunión familiar! ¡Ay, eres tan dulce, Sammy! Todos queremos que eso suceda, ¿verdad, chicos? Ahora me siento mucho mejor. Deberíamos hacer que esta casa fuera apta para fiestas familiares. Entonces vamos a hacerlo. Miren esto, el sofá cada vez se ve más elegante. ¡Ay, me voy a caer aquí si no levantas esa cosa! ¡Ay, gracias! Sammy, todos sabemos que puedes sostener grandes pesos y no cansarte. Sí, pero entonces no podría levantar esta galleta. Puede que Elsa también quiera un poco para relajarse. ¿Quedar con los amigos y hacer una fiesta juntos? ¡Muévelo, muévelo! ¡Mueve el cuerpo! ¡Simplemente me siento tan a la moda! Parece que acabo de descubrir quién va a ser el DJ en las fiestas de las reinas. ¡Ah, puedo hacerlo! ¡Sí! ¡Tu ritmo es un bop! Elsa lo apreciará. Chicos, miren esta mesa. ¿Qué les parece? ¿Qué podríamos poner aquí? Aquí está lo que necesitamos para la fiesta. Y ponemos todo por aquí. Y aquí hay una copa. ¡Ahora podemos tener invitados! Gracias, Sammy. Pero, ¿qué pasa si aparece más gente? No te preocupes, Sue. Tendremos suficiente espacio para todos. Buen diseño, Sammy. Todo aquí va muy bien con el estilo de Elsa. ¡Mesa, muévete! Una silla más debería caber. Aquí viene la silla. ¡Bam! ¡Ay, se ve impresionante! Sue, ¿sabes lo que falta aquí? ¡El segundo piso! ¿Ah, sí? Entonces deberíamos arreglarlo justo ahora. ¡Oye, cuidado, Susan! ¡No soy un accesorio! Lo siento, Sam. Por cierto, ¿qué crees que debería haber en el segundo piso? Tengo una idea y es perfecta. ¡Espérame! Chicos, ¿quién es su personaje favorito de Frozen además de Elsa? El mío es Olaf. De hecho, me recuerda a Sammy un poco. ¿Qué? ¿Alguien me llamó? Solo les estaba contando quién es mi personaje favorito de Frozen. En primer lugar, todos son lo mejor. En segundo lugar, veo difícil que Elsa brinque tan alto como para llegar al segundo piso. Llegaste demasiado temprano. No he terminado las escaleras todavía. ¡Ah, es como cuando Elsa construyó las escaleras usando su magia! ¡Invisible! Sí, yo también aprecio su estilo. ¿Qué es esa cosa que tienes encima? Estaba probando unos muebles nuevos para la casa y todavía no termino. ¡Adiós! Es tan reservado a veces. Chicos, vamos a agregar algo de magia por aquí. Solo no quiero arruinar la sorpresa, Sue. Pero ya es hora de que haya sorpresas. Este piso todavía se ve muy vacío. Muy bien, empecemos con esta pieza. Sue, es para ti. Ah, ya entendí lo que hiciste por aquí. Elsa realmente necesita un dormitorio acogedor. Ay, se ve tan suave y cálido. Ay, creo que me estoy durmiendo. No, no, la bella durmiente. Elsa no debería tener que esperar tanto tiempo. Solo estaba bromeando. Esta es una cama real perfecta. Y tengo un nuevo peinado. ¡Au! Sue, no me tires del pelo. Es dos en uno. Coletas bonitas para Sammy y un docel para la cama. Una suave almohada de peluche es imprescindible para dormir y abrazar. ¡La, la, 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 la! ¿Y el baño aún no está listo? ¡Sue, tenemos una emergencia artesanal! Tranquilo, Sammy, será la última habitación de la casa que hagamos. ¡Uh, lavarse las manos es esencial! Así que hagamos primero un lavabo. Aquí vamos. No te olvides de decorarlo para que haga juego con los otros muebles. ¡Ay, esto se ve increíble! No puedo esperar a decorar toda la habitación. He estado pensando. ¿A Elsa le gusta cantar en la ducha? ¿Qué opinas, Sue? Mmm, sí, le gusta. Definitivamente canta Libre Soy cada mañana. Chicos, ¿les gusta cantar Libre Soy? Entonces presionen Me Gusta. Un asiento de inodoro cómodo es tan importante como las sillas cómodas. Gran sabiduría, Sammy. Pongámosla aquí y... No te olvides de la cubierta del asiento. Ahora está listo. ¿Y qué tenemos aquí? No es un escudo. No es mi tocado. Es... Tantas ideas para una simple bañera. Ahora esto parece más reconocible, ¿no? Ya está. Listo. Y aquí podemos colocar algunos botes de shampoo o velas aromáticas para relajarnos. ¡Uy, qué gran idea! ¿Puedo bañarme aquí también? Por favor. Deberías preguntarle a Elsa primero, pero no creo que le importe. Traje mi shampoo y mis geles de baño favoritos. Su olor es el mejor. Así que vamos a ponerlos en el orden perfecto. Uno aquí. Ah, y aquí hay otra botella. ¡Uy, son tan bonitas! Y un cepillo de dientes, por supuesto. Y ahora les daré un tour por la casa. Síganme, chicos. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Sammy, ahora vamos a intentar llamar al espíritu misterioso de nuevo. En eso estoy. Y también traje algunos utensilios. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, mira Sue! ¡Wow! ¡Lo hicimos! ¡Llamaste a la mismísima Elsa! ¡Bienvenida, su majestad, tengo tantas preguntas para usted! Una cosa sabemos con seguridad, le encanta su nueva casa. Chicos, presionen like si quieren ver más videos relacionados con Frozen. ¡Y suscríbanse a nuestro canal! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! Oye, Susi, ¿qué estás haciendo? Quiero construir una nueva casa para nuestros hábsters, pero no puedo decidir los colores. A mí me parece muy obvio. ¡El rosa, por supuesto! Bueno, pero ¿y qué tal las paredes? ¡Que sean rosas también! ¿Y las ventanas? ¡Rosa, rosa, mariposa! ¡Ay, Sammy! ¿Recuerdas que hay muchos otros colores? ¡Pero el rosa es el mejor color del mundo porque es el mío! Bueno, aceptaré este diseño totalmente rosa, pero solo si me ayudas. Entonces también tengo una condición. Vamos a renombrar el rosa como The Sammy. Trato hecho. ¡Empecemos! ¡Yujú! Hola, chicos. Hoy vamos a hacer la mansión rosa más bonita. Acordamos llamar al rosa el color de Sammy. Ups, perdón. ¿Dónde está el cartón? Estoy segura de que estaba aquí en alguna parte. ¿No es esto lo que estás buscando? ¡Ay! ¡Guau, Sammy! Cubriste las paredes y el suelo. Quedaron increíbles. No me gusta perder el tiempo, ¿sabes? Vamos a hacer una gran variedad de habitaciones el día de hoy. Una cocina elegante, un gran baño. Ay, ya no puedo esperar a ver el resultado. Susie, ¿qué haces con esa navaja? Siempre hay que tener cuidado con ella, chicos. Creo que una casa tan bonita debería tener unas persianas preciosas. Para ello, tenemos que cortar los marcos de las ventanas hechas de cartón. ¡Qué idea tan increíble! ¿Están de acuerdo? Entonces suscríbanse a nuestro canal. Nuestra ventana no va con el estilo de Sammy. Ahora sí, ¿qué tal, eh? Aquí la ponemos, un pequeño empujón. ¡Genial! Conté ocho ventanas en total, Susan. Creo que esto debería ser suficiente para nuestros hámsters. Y aquí es en donde haremos la cocina. ¿Sabes lo que me gusta de esta cocina? ¡Su color! Y que es brillante, ¿verdad? Eh, en lugar de reírte, deberías haber prestado más atención a nuestra manualidad. Intenta ser como yo. Gracias, Sammy. Es que no quería tomar decisiones de diseño sin preguntar al gran maestro de las decoraciones. El gran maestro de las decoraciones piensa que en nuestra cocina no puede faltar un tazón de fresas. ¡Me encantan! Sin embargo, lo más importante en la cocina es la estufa. No se puede cocinar una cena sin ella. Como experto independiente, Super Slime Sam te permite proceder. Porque la cocina quedó muy bien. Enterada. Gracias, señor experto. Chicos, ¿les gustaría vivir en una casa así? Entonces denos un like. La gente dice que las mascotas se parecen a sus dueños. Lo que significa que a nuestros hámsters les gusta ver dibujos animados tanto como a mí. Y por lo que puedo ver, tu favorito es la sirenita. Es solo una de mis favoritas. ¿Qué sombrero tan extravagante tienes, Sammy? Parece exactamente una mesa de café. Aunque no diría que no a una buena taza de café late ahora mismo. Ya entendí, ya entendí. Voy a poner la tetera. Gracias, Sammy. Eres el mejor. ¡Ay, no hemos hecho un baño! ¿Dónde harán sus necesidades nuestros hámsters? ¿En el suelo? ¡Eso es inaceptable! ¿Y dónde van a dormir? ¡Ay, no hay cama! Tranquilo, Sammy. Todo está pensado. Mira, este va a ser un pequeño baño. Y aquí están todos los colores brillantes, ¿ves? ¡Ah, ya sé, Sue! Solo dame un segundo. Me pregunto qué tiene en mente esta vez. ¡Mira, Sue! Pensé que esto podría ser útil para ese lindo baño. ¿De verdad? Déjame ver. ¡Claro! Podemos poner esto alrededor del borde. ¡Ay, se ve precioso! ¿Están de acuerdo? Entonces, denos un like. ¡Oh, un baño brillante! ¡Está tan de moda! ¡Qué nueva e interesante solución! ¿Y qué dices ahora? ¡Por mis quesos! ¡Esto es demasiado para mí! Pero para los hámsters, es perfecto. Tal vez deberías hacer algo útil para la manualidad. ¿Qué? ¿Estás diciendo que soy inútil? ¡Wow! ¡Qué trabajo tan meticuloso, Sammy! ¡Increíble! Bueno, para que me aprecies. Como saben, chicos, tenemos muchas mascotas. Nos llevará un tiempo nombrarlas a todas. No podemos imaginar nuestra vida sin mascotas, así que... ¿Por qué no añadimos también un amigo peludo a esta casa? ¿Un amigo peludo? ¿Y quién será? Bueno, pensé que podrías averiguarlo. ¡Claro que sí! Ah, me desvié un poco del camino. ¡Sami siempre estorba! ¡Continuemos! Esta cama va a ser preciosa. ¿Qué pasa? Eh, eh... ¿También necesitas esto? Bueno. ¿Qué tal este? ¡Ah, gracias! Y eso es todo. ¡La cama está lista! Eh, parece que algo se rompió aquí. Quiero enseñarles un buen truco. ¿Están listos, chicos? ¡Sí! ¡Genial, ¿verdad? Aquí vamos. Y una bonita almohada más... Por aquí. ¡Y aquí viene un amigo esponjoso! Su, ¿llamo a los hamsters? ¿Está todo listo? Sammy, no te apresures. Necesitamos solo un par de minutos más. No se preocupen, chicos. No queda mucho. Vamos a trabajar un poco en la fachada. ¿Sabías que hay casas con fachadas muy singulares? Por ejemplo, pueden estar formadas por paneles de colores reciclados y sin residuos. ¡Oh, y eso suena ecológico! ¡Pap, pap, pap, pap! ¡La cabeza de slime gigante está llegando! ¡Oh! Sammy, gracias por traer esto. Por cierto, ¿conoces el edificio más famoso con columnas? ¡Es el Coliseo! Es un anfiteatro ovalado en el centro de la ciudad de Roma. ¿Eso significa que nuestra mansión es una estructura tan hermosa e imponente como el Coliseo? ¿Por qué no? Además, el gran Sammy la construyó. ¿Y qué si en el mundo de los hamsters esta casa se hace tan famosa que otros vendrán de todo el mundo para verla? Y los estudiantes hamsters estudiarán arquitectura en la Casa Rosa. ¡Oh, y será tan fácil encontrar mi retrato en todos los libros! Oye, Sammy, vuelve a la realidad. ¿Acabamos de terminar? Sí, se ve muy bien, pero creo que falta algo. Ah, ¿cómo qué crees que falta? ¡Lo verás en un momento! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Es una gran idea, Sammy! ¿Cómo es que yo no me había dado cuenta? ¡Así se habla! ¡Las cosas mejoraron mucho! ¿Les gustan más, chicos? Yo misma podría vivir en esta casa. ¡Ah! ¡Vamos a verla! 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 ¿Está todo listo? Los dueños ya no pueden esperar más. ¡Sí, Susie! ¿Está listo, Kofi? ¡Tan listo como va a estar! Diviértete, amigo. Kofi, esta es tu brillante cocina. ¡Ay, creo que le encanta! ¡Ten cuidado! ¡Oye, está en la sala de estar! ¿Este sofá es lo suficientemente cómodo, amigo? ¡Ay, apuesta que sí! ¡Kofi está oliendo el café! ¡Oye, no te comas eso! Todo parece estar bien, ¿verdad? Creo que tiene hambre. ¿Qué pasa, Kofi? ¿Quieres ir arriba? Chicos, ahora que lo recuerdo, no olviden suscribirse para no perderse nada. ¡Hemos hecho muchas casas! ¡Tienen que ver esos videos! ¡Parece que le gusta su nuevo baño! ¡Oye, aún no es hora del baño! ¡Ah, creo que deberíamos haber hecho el techo! ¡Así es, amigo! ¡Ese es tu nuevo perrito! Ahora Kofi quiere tomar una siesta. ¡Díganle adiós! ¡Vamos, Kofi! ¡Te mereces un poco de descanso! ¡Ay, Sue es tan dulce y tan cuidadoso! Bueno, por supuesto. Es un lugar nuevo para él. Creo que está perdido. Oh, tal vez solo necesita un cuento para dormir. ¡Eso puedo hacerlo! ¡Nos vemos pronto, chicos! ¡Kofi, ya voy!